¿Está en el camino, eh? Sí. Te la dejo que no está aquí, hijo de Dios, eh. ¿Ese campesano está en tres? Sí. María Teresa Maldonado, que monta Cirilo, representa al equipo la esperanza y participa en la categoría U-TAN. ¿Está en el camino, eh? 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 Ahí pegadito a la camioneta. Ahí, giro. ¡Pierna, pierna, 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 pierna! ¡Ábrele, TV! ¡Así como vas! ¡Síguete, síguete! La vista al frente, la vista al frente, la vista al frente. ¡Sigo corriendo! Ahí prendo un poquito, ahí prendo un poquito. ¡Ahí giro! ¡Ahí labro, 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 labro! ¡Ahí controlo, 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 me siento, la espalda atrás, palda atrás! ¡Bien, mis señores! ¡Eso está bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! En la categoría debutante. ¿Qué van a decir? ¿Es oleador? ¿Es no es tocado? ¿Eso van a decir? Un lugar de la categoría de votantes Un perrinche de las casas 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 Gracias.